Uno debe de vez en cuando intentar cosas que están más allá de su capacidad. Auguste Renoir Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragonz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de verano de Dragonz Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 2 de julio de 2019 y vamos por el programa número 547. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los que cumplen años en el mes de julio, como yo. Creo que son de horóscopo cáncer hasta el 21 o el 22 de julio, por ahí, y luego ya son Leo, como yo, a todos vosotros, que no podíais hacer fiesta de cumpleaños en el cole con vuestros compañeros y os frustraba un poco porque no podíais llevar los caramelos, no os traían cositas, etcétera, etcétera, que muchas veces las pasabais en la playa casi sin amigos, etcétera. No estáis solos. Este programa va por vosotros. Bueno, pues hoy continuamos con la introducción a Karate Domi Kamino de Gichin Funakoshi, fundador del estilo de Karate Shoto Kan y para mí el pionero del Karate a nivel mundial tal y como lo conocemos hoy. Ayer leí el prólogo y hoy comenzamos con la introducción. Como os daríais cuenta, no lo dije ayer, pero bueno, estos programas de verano van a ser más cortitos. Voy a ir tratando de respetar los subcapítulos o subcapítulos que va haciendo Funakoshi y bueno, pues a lo mejor hay capítulos que me duran 7 minutos y hay otros que me duran 15 y otros que me duran 20, no lo sé. Pero bueno, vamos a tratar de que sean podcasts ligeritos, que sean podcasts fresquitos, que vayan contando cositas en concreto y que sean fácilmente digeribles porque al final estamos en verano y tenéis mucho que entrenar. Aparte de luego iros a tomar un tinto de verano o una cervecita, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de eso, ya sabéis, Dragon.es, una gran comunidad de artistas marciales y luchadores con contenidos exclusivos, con el chat exclusivo en Telegram al cual podéis acceder desde la web o desde Telegram con nuestra nueva red social que acaba de nacer en dragon.es barra comunidad con el buscador de usuarios además de todos los cursos, ya sabéis, más de 50 cursos con más de 700 videotutoriales. La semana que viene empiezan 3 cursos nuevos. Además, ya sabéis que en todos estos cursos tienes seguimiento de los profesores, teoría, te puedes grabar en vídeo y que te corrijan, etcétera. Y por supuesto, nuestra revista en digital, en la plataforma y en papel enviada a tu casa. Y ya estamos con la revista 55. No sé si me dará tiempo hoy o mañana, pero ya subo la nueva portada de la revista 55. Ya os anticipo, sale nuestro amigo Daniel Tavares, profesor del curso de tips de ninjitsu. Y bueno, pues aprovechando su visita a España y aprovechando que grabamos el curso, pues quise hacerle una entrevista y que me contara un poquito acerca de su trayectoria tanto en el mundo del ninjitsu como en el mundo del kenpo y de las artes marciales en Colombia en general. Y bueno, pues, ¿qué más os voy a decir? Ya sí, hoy a las 8 y 8 de la mañana en mi canal de YouTube, El Guerrero Interior, ya sabéis, directo, aprovechar para entrenar un ratito con nosotros y comentarme, por supuesto, qué tipo de entrenamientos os gustaría que colgara. Tenemos todo el verano por delante para poder hacer entrenamientos un poquito más enfocados a lo que vosotros queráis mejorar, ya sea elasticidad, técnicas de pierna o alguna técnica en concreto, alguna llave en concreto, lo que queráis. Ah, y hoy a las 22 y 22 horas, para todos los miembros de la comunidad, tenemos nuevo libro en PDF para que os podáis descargar, ya sabéis, en esta ocasión se llama 100 habilidades mortales. Así que no te lo pierdas. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con una nueva entrega de Karate Do Mi Camino de Gichin Funakoshi. Hace cerca de cuatro décadas que me embarqué en lo que actualmente hago, en lo que fue un ambicioso programa, la introducción al público japonés de un grande y complejo arte de Okinawa, o deporte, llamado Karate Do, el camino del karate. Estos 40 años han sido turbulentos y el sendero que elegí estuvo muy lejos de ser fácil. Ahora, mirando hacia atrás, estoy asombrado de haber logrado en este esfuerzo aún el más modesto éxito en lo que ha sido mi camino. Que el Karate Do ocupe ahora su lugar en el mundo como un deporte reconocido internacionalmente es debido principalmente al esfuerzo de mis maestros, mis compañeros practicantes, mis amigos y mis estudiantes, todos los cuales con devoción, tiempo y esfuerzo han llevado a cabo la tarea de refinar este arte de defensa propia hasta su estado actual de perfección. Sobre mi propio rol, siento que no he sido más que un introductor, un maestro de ceremonias, por así decirlo, dotado tanto por el tiempo como por la oportunidad de aparecer en el momento justo. No es exageración decir que la mayor parte de mis 90 años han sido dedicados al Karate Do. Yo fui más bien un bebé enfermizo y un chico débil. En consecuencia, me fue sugerido cuando era aún bastante joven que para superar estos inconvenientes debía comenzar a estudiar Karate. Esto fue lo que hice, pero con muy poco interés al comienzo. Sin embargo, en la mitad de mi escuela primaria, después de que mi salud comenzó a mejorar notablemente, mi interés por el Karate comenzó a crecer. Pronto encontré que me había hechizado. En esta tarea de superarme puse mi mente y mi cuerpo, corazón y alma. Yo había sido un chico frágil, sin resolución, introvertido, pero al llegar a joven me sentí fuerte, vigoroso y extrovertido. Si miro hacia atrás en las nueve décadas de mi vida, desde que era joven hasta mi madurez, y usando una expresión que no me gusta hasta viejo, me doy cuenta que estoy agradecido por mi devoción al Karate Do, ya que nunca tuve que consultar a un médico, nunca tomé en mi vida alguna medicina, ni píldoras, ni elixires, ni siquiera una simple inyección. En años recientes, mis amigos me acusaron de ser inmortal. Esta es una broma a la cual solo puedo contestar, seriamente, pero simplemente, que mi cuerpo ha sido tan bien entrenado que repele todas las enfermedades. En mi opinión, hay tres clases de enfermedades que afectan al ser humano. Enfermedades que causan fiebre, mal funcionamiento del sistema gastrointestinal y daños físicos. Casi invariablemente, la causa de inhabilidad tiene sus raíces en una forma de vida insalubre, en hábitos irregulares y en escasa circulación. Si un hombre que tiene alta temperatura practica Karate hasta que comienza a sudar, encontrará que rápidamente su temperatura se normaliza y que se ha curado su enfermedad. Si un hombre con problemas gástricos hace lo mismo, hace que su sangre circule más libremente y así alivia su aflicción. Los daños físicos son otro problema, pero muchos de ellos pueden evitarse con un buen entrenamiento, cuidado y precaución. El Karate Do no es solo un deporte que enseña a golpear y patear, es también una defensa contra la enfermedad. Solo recientemente adquirió popularidad internacional. Pero esta es una popularidad que los maestros de Karate deben fomentar y usar con mucho cuidado. Ha sido muy gratificante para mí ver el entusiasmo con que hombres y mujeres y aún niños han tomado este deporte, no solo en mi propio país, sino en todo el mundo. Esta es una de las razones, sin duda, por las que el Journal of Commerce and Industry me ofreció que escribiera acerca del Karate Do. Inicialmente, contesté que yo era un hombre viejo y un humilde y común ciudadano, con muy poco que decir. Sin embargo, es verdad que dediqué virtualmente toda mi vida al Karate Do, así que acepté la oferta con la condición de que me permitiesen escribir una especie de autobiografía. Al mismo tiempo, ya habiendo comenzado la tarea, me vi en una situación embarazosa, así que debo decirles a mis lectores que me perdonen por hablar de estos asuntos de poca importancia. Les pido a ellos que consideren mi libro como los delirios de un anciano. Yo, por mi parte, trataré de poner en movimiento este viejo cuerpo y, con ayuda de mis lectores, centralizar mis energías en descubrir la gran ley del cielo y de la tierra por el bien de la nación y de las generaciones futuras. En pos de este esfuerzo, pido el sincero apoyo y cooperación de todos ustedes. Quiero expresar aquí mi gratitud a Hiroshi Irikata del Weekly Shankai Magazine por su asistencia editorial y a Toyohiro Nishimura de la misma revista por el diseño del libro en su edición japonesa. Gichin Funakoshi, Tokio, septiembre de 1956. Bueno, y con esto terminamos esta breve introducción del maestro Funakoshi a su autobiografía. Ya sabes, no te olvides que en dragon.es tenemos todo el material para entrenar que te pueda hacer falta. Y si no lo tienes, nos escribes y veremos qué podemos hacer para solucionarlo. ¿Dónde? En dragon.es barra tienda. Y si eres miembro de la comunidad Dragon, además, descuentazo del 15% y gastos de envío gratis. Y como siempre, ya os dije, iba a mencionar a nuestros patrocinadores en esta edición de verano uno a uno para que los vayáis conociendo un poquito más. Si tú quieres convertirte en patrocinador, ya sabes que hay patrocinios desde 50 euros. Te mandamos unas revistas a casa donde podrás ver el espacio publicitario que te ponemos. Te sacaremos también un banner en la página web y por supuesto te mencionaremos siempre en el podcast. Como hacemos hoy con el centro deportivo Bubenki Dojo en Junkos Toledo del Sensei Marín. El Sensei Marín es, pues, podría decir casi que mi hermano, ¿no? Es el dojo el dojo Bubenki Dojo es donde donde grabo los vídeos de la comunidad Dragon. Es una escuela de artes marciales al más puro estilo japonés ahora que estamos hablando de Gichin Funakoshi. Es un lugar precioso que nada más entrar por la puerta ves que está que está hecho con el corazón. El otro día hasta hace una semana o así estuvo el maestro Fabián Cuenca grabando un curso que va a comenzar la semana que viene de sticks de velocidad ya os lo adelanto es un curso que es una pasada y le encantó tanto el gimnasio dijo esto es un sitio que está en peligro de extinción. Le pidió permiso a Marín le dijo Marín puedo hacer un vídeo para enseñar tu gimnasio para que la gente lo vea y así que si os acercáis si le echéis un vistazo en Facebook en Fabián Cuenca CKB CKB de Cardio Kid Boxing en su página web ahí veréis el vídeo y veréis el bugenki dojo que bonito es con que cariño está hecho con que pasión y bueno pues que más puedo decir envidia sana y bueno y como siempre ya sabes si queréis comprar la revista o suscribiros o comprar números atrasados etcétera lo mejor que podéis hacer es uniros a la comunidad Dragon todos los meses os mandaré la revista en papel y tendrás acceso a todas las revistas en digital todas las que han salido ya a las 55 y para terminar ya sabes si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo que a mí me ayuda a que más oyentes me conozcan a posicionar mejor y bueno ya si me pones unas 5 estrellas en iTunes un like en iVoox me pones comentarios etcétera pues ya mejor que mejor y bueno ya sin más hasta mañana guerreros GAMBARUN para 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 Gracias.